Hola amigos, soy Leticia de Luna Ancestral y hoy os voy a mostrar el oráculo de los cristales. Consejos desde el corazón de la Tierra. Aprenda a utilizar la energía de los cristales. El oráculo de los cristales te traerá cambios profundos no solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Como veis, la cajita está compuesta por 44 cartas y su libro guía. Tiene un borde dorado muy bonito. Y las cartas representan una amplia gama de minerales y cristales. Estas cartas, aparte de darnos un mensaje, también hay alguna de ellas que nos da una afirmación para hacer un tratamiento. No la da todas las cartas, solo alguno de los minerales. El libro también da algunas tiradas para echar el oráculo. Pero nosotros hoy, como todos los días, sacaremos una para que veáis qué mensajes da. Como veis, algunas sí que da la afirmación, pero no todas. Bueno, vamos a sacar una carta. Para ver qué mensaje nos da esta misma. Obsidiana Nevada. Vamos a buscarla. Dice, usted tiene talento y un buen número de ideas maravillosas e inspiradoras que hasta la fecha había ocultado, protegiéndolas y nutriéndolas dentro del paisaje fértil y colmado de amor de su corazón y de su imaginación. Ha hecho bien, porque los últimos años han sido como un periodo de incubación, un tiempo en el cual ha estado acumulando en su subconsciente energía creativa para utilizarla posteriormente. Pues bien, ese momento ha llegado. Pronto comenzará a expresar y materializar sus ideas e inspiraciones a medida que descubra las aplicaciones prácticas de las mismas en el mundo físico. Este es el momento de brillar. No se contenga más. Palabras clave, poder de realización, protección, ideas y talento. Esta carta, en este caso, no avine con afirmación, pero bueno, es un mensaje muy bonito y muy positivo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el oráculo de los cristales y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.